Ahmed Escaf dijo que Abucheo en marcha fue ataque rastrero por venganza, acusó a un vetrista. El representante Ahmed Escaf salió abuchado de las movilizaciones del miércoles y respondió con una dura acusación. Ahmed Escaf desde hace unas semanas ha estado en la retina de los colombianos por cuenta que salió abucheado del estadio Metropolitano de Barranquilla donde jugaba la selección Colombia. En su momento, Ahmed Escaf fue señalado de haber intentado quitarle sus puestos a los familiares de Luis Díaz, la estrella de fútbol colombiano que brilla en el Liverpool. Ahora bien, en las últimas horas de nuevo, Ahmed Escaf fue abucheado luego de las movilizaciones a favor del gobierno en Barranquilla. Resultó paradójico que en una movilización del petrismo saliera chiflado Ahmed Escaf, uno de los alfiles del pacto histórico en el Congreso de la República. El propio representante Ahmed Escaf salió a explicar el porqué del abucheo que le hicieron en Barranquilla en las últimas horas. ¿Nadie me quiere en Barranquilla y por eso me abuchean en la calle? Quieren imponer esa narrativa. Quieren hacer creer que el presidente Petro ha perdido apoyo popular en Barranquilla y que por eso recibo ataques, señaló. De acuerdo a Escaf, no se trata de ningún descontento ciudadano contra el gobierno, sino de un grupo de personas cercanas al Máximo Noriega, quien no fue avalado por el pacto histórico para las elecciones de octubre. No se trata de ningún descontento ciudadano contra el gobierno como lo quiere hacer ver. Se trata de un pequeño grupo de secuaces de Máximo Noriega y de su esposa, que no soportan no ser ellos quienes representan al pacto en la ciudad y me acusan de haber impedido que Máximo tuviera aval de Colombia humana y quedara fuera de la contienda, indicó. Y agregó, fue un ataque rastrero por venganza. Algunos lo llamarán fuego amigo, aunque nunca tuve al señor Noriega entre mis amigos. Por fortuna siempre bien lejos de este sujeto de tan dudoso comportamiento. De hecho, Escaf fue más allá e hizo señalamientos directos al mencionar con nombre propio a los responsables de los abucheos. El equipo de Máximo y de la señora Verónica Matillo, candidata de Fuerza Ciudadana, quien se lanzó a última hora cuando su esposo se quedó sin aval, fue el grupo artífice de los abucheos de hoy, la coordinadora de campaña y sufriría del señor Noriega. La joven Lira Álvarez Noriega era quien más gritaba de manera irada, señaló. Por último, Escaf dijo que seguirá saliendo y defendiendo el pacto histórico de corruptos y oportunistas. Así me griten, me abucheen, me inventen mi infamia. Seguiré firme liderando el cambio en el Atlántico. Así a algunos de eso no les guste porque se les dañó el negocio y no podrán seguir haciendo las suyas a costillas de decir que son precristas, añadió.